No me van a hacer caso, ya sé que les importa un pepino lo que yo diga, ya sé que mis opiniones son las del cómico gracioso, que de cuando en cuando hace mariconadas. Bien, pero este cómico gracioso, que de cuando en cuando hace mariconadas, se le están hinchando, no las narices, no, no los genitales, no, como diría la gente a los cojones, no, ya se está cansando, se está cansando porque aquí nadie pide perdón y el perdón que lo pide, lo pide como cuando se va a confesar e dice, no se preocupe, volveré a hacerme pajas y perdone que hable tan clarito, pero es que resulta que ustedes no entienden ni lo claro ni lo oscuro. Ah, ¿que a quién me refiero? A los políticos, a todos, porque hasta los que son honrados tienen culpa de no levantarse en su partido y decir, esto no puede ser, así no podemos seguir, porque los hay honrados, claro que los hay, y muchos, pero tienen la boca tapada, no les dejan hablar, pues marcharos, iros, dejarlos solos para que sepamos quién realmente son esta manada de ladrones inmorales que están dejando a este país en la miseria. Lo escribo, lo reescribo, lo digo en el teatro, si es muy sencillo, es sencillísimo, que devuelvan todo el dinero que han robado, todo, absolutamente todo, que ustedes saben cuánto es, cómo fue y dónde fue. Ustedes saben que los bancos son los que están sacando el dinero del país. Un españolito de a pie no puede sacar más de cierta cantidad cuando va de viaje. Ustedes saben quién lo hacen, ustedes saben cómo lo hacen y ustedes saben dónde está el dinero. Y uno se cansa, uno se harta, uno acaba pensando que es gilipollas hasta más no poder. Y ustedes se ríen. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen ladrones de mierda? ¿De qué se ríen? ¿Cómo son capaces de reunirse y seguir pactando? ¿Pactando qué? ¿Qué pasa? ¿Que ahora porque Podemos les está dando un susto se va a juntar el PP y el PSOE, la puta y el macarra juntos? Sí, hombre. Y la casa se la pagamos los demás. Uno se cansa. Y yo me estoy cansando. Y yo les prometo una cosa. Este cómico, que hace reír y a veces hace mariconadas, sabe cómo hablarle a la gente. Sabe cómo sacar la gente a la calle. Sabe cómo decirle a la gente, así no podemos continuar. Sin banderas, sin emblemas, sin símbolos de ningún partido o ningún sindicato, porque ni ellos valen para nada. Ninguno de ellos. Se escudan ustedes unos en los otros. Exactamente igual que los cobardes. Aquí nadie da la cara. Me van a decir ustedes a mí, señores políticos, que no saben lo que yo sé. Y bastante más. Y bastante más. Desde la riqueza del rey que abdicó hasta la riqueza del señor Puchol pasando por Bárcenas, los seres, la época del señor Felipe que tampoco fue demasiado honrosa. Así todo. De verdad. Se lo digo de verdad. Y muy seriamente. O cambian ustedes su actitud, o la vamos a cambiar un montón de españoles. Y esto no es una amenaza. Es sencillamente un derecho. El derecho a que usted no me llame gilipollas todos los días. Y ese derecho lo tengo por español. Porque soy libre, aunque a usted no le apetezca verme libre. Seguiré siendo libre. Y si no me callé en la dictadura, menos me voy a callar ahora. Adiós, cobardes. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.